Música Saquen las banderas, saquen el tambor Que llego lo mas chimba, la tricolor Sonras colombianas Mami prenda la radio, encienda la tele Y no me molesten que hoy juega la cele Coja la curva, coja la gele Si no es talentando Mami prenda la radio, encienda la tele Y no me molesten que hoy juega la cele Coja la curva, coja la gele Hoy es día de fútbol, que soy reggaetón Llame a los vecinos, saque el televisor El equipo está duro y quiere ser el campeón Marden energía para que cuenten el gol Olé, olé, olé A la bajo de...